Te, 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 salte del closet, escápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chifas al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, y tú eres cabelera, espalte, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te vuelva y te fue con la bacteria, pa' que te vuelva como máquina de bella, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como quieto patronal, que va a explotar, como palestina, Yo sé que a ti te gusta el pop, no te imagino, quiero que el reggaetón se termine con los impedidos, porque vamos de la palma con el submarino, y te sacan los del indio también, no, no se sabe si te ha pagado, mamá, en el hombre hay algo así, no hay más fácil, si yo soy la mentira, hace bebe, 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 Escapate el quítate el esmalte, déjate la parte, que ha de bajar el atarte, levántate, ponte hype, bebe, 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 salte del closet, escápate el quítate, Préndete, saca el chip para el starter, Préndete en el juego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un lighter, que tú eres alejera, este fighter, No, no, déjame el show, súbete la mini, palda, pata la espalda, súbete la vez en el show, más alta, que ahora vamos a bailar con toda la alta, me la mena quiere un sipi, me falta ser el rap, pero la buena es hiki, si eres de batamón, me dueñado, sisi, conmigo no te pongas piki, esto es anda abajo, ponele el triki, esto es fácil, esto es boom man, ¿Qué importa si te gusta el email? ¿Qué importa si te gusta el email? ¿Qué importa si te gusta el replay? Esto es directo, si es para el andré, yo te lo juro de que ponele, aquí todo hace rico, asado en canate, venga cocina con chaviza de tomate, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!